muy buena interpretación de verdad pues nos vamos entonces con este tema de bancarrota bancarrota ya lo tiene dio jiménez con este tema nos despedimos del programa de tomando café estuvimos aquí con luis alberto regalado gran cantante gracias por haberme gracias a ustedes por haber invitado y este esperamos que este disco que lo escuchen lo pidan todo el tiempo que están las melodías todas están les van a gustar a la gente que lo escuche por supuesto que si yo estoy más que convencido gracias a mi queridísimo amigo dio jiménez que nos apoyó en los controles técnicos su servidor jorge ángel mijango se despide recordándoles que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser los dejo con este tema gracias por haber estado aquí en tomando café con jorge ángel mijangos abrazos y bendiciones te voy a hablar bien claro amor de modo que lo entiendas ya mi paciencia se acabó se me cayó la venda se me cayó la venda he malgastado junto a ti amor, tiempo y ternura y hubo momentos en que viví rozando la locura pero el amor desaparece cuando es el mismo quien lo ofrece yo te entregué yo te entregué tanto de mí y a cambio tuve nada y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojo en números rojos anoche hice balance y al final abrí los ojos y que has hecho de ese hermoso capital que un día te diera que tonta que tonta y que forma de gastar y de que manera no vuelvas a girar sobre mi amor que no respondo la cuenta de tu amor está por fin en números rojos en números rojos como lo siento sí pero todo se agota tiraste a manos llenas para quedar en bancarrota rota y que has hecho de ese hermoso capital que un día te diera que tonta que tonta y que forma de gastar y de que manera no vuelvas a girar sobre mi amor que no respondo la cuenta de tu amor está por fin en números rojos como lo siento sí pero todo se agota tiraste a manos llenas para quedar en bancarrota como lo siento sí pero todo se agota en bancarrota tiraste a manos llenas para quedar en bancarrota tiraste a manos llenas para quedar en bancarrota Gracias por ver el video